Siempre que te respondo, y cuando, como en donde, tú siempre me respondes. Quizás, 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 así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieres, hasta cuándo, hasta cuándo. Estás con los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!